Bueno, y nos vamos a todo el ritmo, eh La palma, la palma, la palma, la palma Se va la cariño, se va, se va el chavo Y para el ritmo, abrimos la puerta Vámonos Abre la puerta Abre la puerta La palma, la palma, la palma, la palma Abre la puerta Que te la voy a juntar Abri la puerta Abri la puerta Abri la puerta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!